La segunda versión del Festival Verano Iquique se hizo realidad. Antonio Vodanovic se encargó de darle el vamos al evento iquiqueño y Fito Paez fue el primero en subir al escenario. El músico argentino nunca se había presentado en Iquique, sin embargo, el público no prendió durante la primera media hora de show. Poco a poco la gente fue tomando confianza, dejándose llevar por los grandes clásicos del cantante rosarino. Luego terminó su presentación y Antonio Vodanovic le entregó la boya de la Esmeralda bajo la ovación del público. Fito Paez señaló sentirse feliz en el Festival de Iquique y confesó ser un admirador de la música chilena. Me gusta mucho, yo agarré en los años 70 un poquito el final de los Jaivas y el comienzo del grupo de fusión, como muy buenos congreso por ejemplo. Y después, bueno, pude apreciar de toda la vida Violeta y todavía seguir escuchando esos textos, que son salvajes, muy sofisticados. El ritmo de la cueca es endiablado y es único en el mundo, no existe ningún lugar y es más difícil tocar. Luego fue el turno para el grupo Dios Salva a la Reina. La banda tributo a Queen fue bien recibida, ya que la gente corrió cada uno de los clásicos del grupo que lideró Freddie Mercury. Sin embargo, todos esperaban a la banda chilena La Noche, que se encargó de hacer bailar a todos. El grupo Tropical tocó sus mejores canciones que hicieron vibrar al público. La mayoría dio el visto bueno al debut del segundo Festival Verano Iquique 2009. Si topada de todo está muy bueno, sí, ahora estamos esperando la noche, pero está muy bueno. Es buenísimo, buenísimo, mejor que Viña, mejor que Viña, sí, increíble, increíble. Muy bueno, muy bueno, por lo menos por primera vez que vengo me ha gustado mucho. Vine esta noche especialmente a ver a Fito, pero me dio la sorpresa con el grupo Dios Salva a la Reina. Y vamos a ver qué pasó con la noche. Con la aprobación del público se inició la primera noche del festival. Aunque faltó más gente en platea y al principio no se notó mucho entusiasmo, el debut del Festival Verano Iquique 2009 ya pasó su primera prueba. Hoy se espera la participación de Marco Antonio Solís, Bombo Fica y el Puma Rodríguez. Realmente es... No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video